Que esperanzas que de morro yo me diera un gusto O de perdida invitarle un trago a los amigos Si con trabajo había para no morirse de hambre Y para un bocado tenía que buscarle Dándome una pela para alivianarme Pero extraño aquellos tiempos de pocas envidias De buenos amigos y de sonrisas sinceras Hoy la gente mira un peso y te estira la mano Que tanto hacía falta cuando era chamaco Ni pa' un vaso de agua menos para un taco Yo no entiendo de este mundo y sus costumbres Ni por qué la gente nunca está conforme Los que no tienen ni un peso quieren veinte Y el que tiene bastantito quiere el doble Yo valoro cosas poco menos frías Como un tierno abrazo de mi linda madre Teniendo ese gesto uno nunca es pobre Vale más tener amigos que dinero Por todo sabido y siempre comprobado El que es buen amigo nunca anda atrasado Y es que amigos pocos y dinero hay tanto El que es buen amigo no ocupa los anglos Así como las modas son pasajeras El dinero también como viene vuela Ya conocí bien los dos lados de la moneda Y anduve perreando y no me da vergüenza Gracias a eso soy el hombre que soy hasta ahora Siempre obedeciendo que dicta la bomba Y es que ser humilde No pasa de moda 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 Gracias por ver el video.